Hola comunidad, soy Arroba Sayuri y esta es mi participación en el Festival Folclórico en su semana número uno. Un gran saludo desde Villa de Cura, la Atenas del Estado Aragua en Venezuela. Interpretaré un tema de la región oriental del país, cantando a tapera y acompañándome con el bombón bombón. Yo no canto porque me oigan, yo no canto porque me oigan, ni porque mi voz es buena, bom, bom, bom. Yo canto porque no caigan, yo canto porque no caigan las culpas sobre las penas, bom, bom, bom. Una pena y otra pena, son dos penas para mí, bom, bom, bom. Ayer penaba por verte, ayer penaba por verte, hoy penaba porque te vi, bom, bom, bom. Unos cantan lo que saben y otros lo que han aprendido, bom, bom, bom. Yo canto de mi memoria, yo canto de mi memoria, los versos de amor dormido, bom, bom, bom. Si porque el canto me arrestan, me la pasaré llorando, bom, bom, bom. ¿Por qué no arrestan los gallos, por qué no arrestan los gallos que se la pasan cantando, bom, bom, bom. Hoy no canto con mi cuatro, porque se rompió una cuerda, bom, bom, bom. No sabe quién vive fuera, lo difícil que es comprar una cuerda en Venezuela, bom, bom, bom. Unos van para el liceo, los pequeños a la escuela, bom, bom, bom. Diez cantan con instrumentos, diez cantan con instrumentos, yo con bom, bom y acapella, bom, bom, bom.